Gracias. 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 Bueno, hay una enseñanza, hay un sutra de Buda que os quiero compartir y que es muy interesante. Y es una enseñanza que es muy interesante porque este es un señor que se llamaba Pajía, que se creía que estaba iluminado y tenía a sus discípulos, ¿no? Pero tenía una duda, ¿estaré iluminado o no estaré? Y vivía en un lugar de la India. Y entonces uno de sus parientes le dice, no, mira, Pajía no, no lo estás. Si tú quieres que estés iluminado le preguntas a tu mujer. Y entonces le dice a este pariente, le dice, no, mira, hay un maestro que es Buda, que está en tal sitio y me des a conocer. Y entonces Pajía va, hace un viaje muy largo a conocer a Buda. Pero lo interesante de esta historia es que cuando Pajía habla con Buda, Buda le da la enseñanza y solamente escuchando a Buda se ilumina, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Él llega al monasterio y le dice a los monjes, no, mira, aquí no está Buda, está bendigando. Ha ido a la ciudad a pedir comida. Entonces él va corriendo a la ciudad y entonces se para delante de Buda, Buda me da la enseñanza y Buda le dice, mira, Pajía, estamos ahora pidiendo comida, no es el momento. Y Pajía dice, no, no, pero yo quiero la enseñanza, insiste, ¿no? Y Buda le dice, no, es el momento, no es el momento. Y entonces Pajía insiste porque ha hecho este largo viaje y entonces finalmente Buda le dice la enseñanza. Y esto es lo que le dice Buda, ¿no? Este se llama el Sutra de Vajía. Y dice, dice, de aquí en adelante, Vajía, has de entrenarte así. En lo que se ve, solo hay lo que se ve. En lo que se oye, solo hay lo que se oye. En lo que se siente, solo hay lo que se siente. En lo que se concibe, solo hay lo que se concibe. Por tanto, deberías ver que en verdad no hay ninguna cosa aquí. Así es Vajía como deberías adiestrarte. Puesto que para ti Vajía, en lo que se ve, solo hay lo que se ve. En lo que se oye, solo hay lo que se oye. En lo que se siente, solo hay lo que se siente. En lo que se concibe, solo hay lo que se concibe. y ves que no hay ninguna cosa aquí, por consiguiente verás, en verdad, no hay ninguna cosa allí. Y al ver que no hay ninguna cosa allí, verás que por consiguiente no estás ubicado ni en el mundo de esto, ni en el mundo de eso, ni en ningún lugar entre ambos. Solo esto es el final del sufrimiento. Es que solo escuchando esto, vajilla, claro, solo hay lo que se siente. No hay un yo que sienta, no hay un mundo, hay lo que se siente, lo que se ve, lo que se toca, lo que se piensa, experiencias. Entonces, solo hay lo que se siente. ¿Cómo vivimos nosotros? Las sensaciones le damos un significado, interpretaciones, comparamos, quiero sentir otra cosa, algo que es verdad, algo que es real, no quiero sentir esto, yo siento esto, esto no me gusta, esto sí me gusta. Nos enredamos construyendo un mundo artificial en el que finalmente nos perdemos. Pero todo eso es construcción, todo eso es irreal, todo eso es imaginario. Entonces, desde ese mundo en el que estamos, Buda dice, si solo hay lo que sientes, nada más. Solo eso, es muy simple. Todo lo demás te lo inventas. Incluso yo, que siente, es una invención. Entonces, si miro las sensaciones, por ejemplo, lo que se siente, o lo que se oye, o lo que se ve, sensaciones, miro las sensaciones. ¿Qué es lo que la mente inventa? ¿Qué es lo que no está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que es el artificio? Entonces, cuando miro, lo que queremos, primero quiero ser consciente. Lo más burdo, la parte más burda, es hacerme consciente, todo lo que la mente añade. Recordar la meditación que hicimos, ¿no? La mente añade anticipar, recordar, darle un significado, darle a hacer una interpretación, rechazo, apego, aversión, estar a la defensiva. Todo eso, ¿no? Entonces, miro, no, todo eso es mente. Entonces, quiero, pero no me sirve hacerlo intelectual, hacer una forma racional, no tiene ninguna validez. Quiero tener la lucidez que ve, todo lo que la mente añade. Ni siquiera, fijaos, ni siquiera quiero quitar lo que la mente hace. Ni siquiera, a veces, hay que quitar interpretaciones, quitar... No, da igual. No, eso lo hace la mente. Es que estoy interpretando que este dolor significa que toda la vida me va a doler. Ni siquiera tengo que quitar eso. En este nivel, ¿no? Solo es lo que la mente hace. No existe, no está. Es un añadido. Entonces, lo que necesito, lo que necesitamos, es la lucidez que es capaz de discernir lo que no está. Solo es lo que se siente. Y ese es el primer nivel, ¿no? El nivel de los pensamientos, de los conceptos. Conceptos, como hemos visto antes, ¿no? En la imagen del Buda, aprendidos. Sociales. Tú ves un Buda porque tienes la idea de Buda. Tú interpretas una sensación porque tienes unos conceptos sociales, familiares, culturales, aprendidos. Entonces, queremos esa lucidez, es un tipo de lucidez, de claridad, que es capaz de discernir esto es sensación y esto es mente. Por definición, si es mente, no es verdad, es artificial, es imaginario. Todo lo que yo pueda pensar sobre una sensación es imaginario. Y hay un motivo muy simple. Porque puedo pensar otra cosa. Si yo siento dolor y pienso, es horrible, no es verdad porque puedo pensar, uy, qué bien, siento dolor porque esto me va a ayudar a poner conciencia. Yo qué sé, puedo pensar mil cosas. Entonces, como puedo pensar muchas cosas, como se pueden interpretar de muchas cosas las maneras, las experiencias, como se puede definir de muchas formas, nada es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Entonces, perdón. Perdona, pero en la meditación que hemos hecho antes, tú decías que nos centraramos en el yo. ¿Sí? Y si no sientes nada, entonces, ¿qué pasa? La mente a lo mejor está añadiendo un poco de... Si no sientes nada, quieres decir... Y yo no lo estoy sintiendo. A ver, a ver, perdón, perdón, disculpa. No. Que tal vez lo que la mente añade, es decir, Juan está diciendo que sienta el yo, que el yo sienta el mío, y yo no lo puedo sentir. Porque tengo sensaciones físicas, pensamientos, oigo los ruidos, pero eso del yo que me está diciendo... No lo puedo sentir, no lo puedo sentir, ¿vale? Bien, no lo sientes. No. ¿Y entonces qué? Eso es lo que yo siempre... No, no, pero entonces dime una cosa, ¿tú existes o no existes? Yo sí. No, no, pero si tú no lo sentías. ¿Cómo puedes existir si no lo sentías? Sí, pero tengo esa parte burla que tú estabas... No, no, me da igual, tú no lo sentías. Tú dices, no lo sentía. No sentía... El yo. Es la parte como de la conciencia que tú dices. ¿Qué es lo que no sentías? No. ¿Qué es lo que no sentías? No sentías el yo, has dicho, no sentía... No encuentro el yo, dices, no encuentro el yo. ¿No? Sí, no encuentro ese yo que está más allá de la mente. Entonces, ¿tú existes o no? No, porque no lo encuentras. Ahora, tú lo que me estás diciendo es, no lo encuentro, me da igual, yo sé que esto. ¿No? No, yo no... Es que, ¿cuál es la siguiente cosa para... La siguiente cosa. Vale, esa es otra pregunta. ¿Para qué entre esa luz que tú hiciste con la luz? La siguiente cosa. Bueno, ahora veremos, ahora veremos la siguiente cosa. Vale. Gracias. Así que, en lo que se siente, solo es lo que se siente. En lo que se ve, solo es lo que se ve. Y lo primero, he dicho, el nivel más burdo que queremos apreciar es todos esos conceptos que la mente superpone a la experiencia y que la deforma, ¿no? El ejemplo que habréis oído clásico de toda la vida, cuando tú llevas unas gafas de color verde, todo se ve verde, ¿no? La mente, los conceptos, es como un filtro que me hacen ver la experiencia deformada, ¿no? Entonces, no veo lo que se siente. No veo lo que dice Buda, solo es lo que se siente. No veo lo que yo pienso que se siente. Oigo lo que yo pienso. Cuando oímos los tambores, no oigo los tambores. Oigo lo que pienso que se oye. Entonces, el primer trabajo es esa lucidez que soy capaz de discernir. Sí, hay lo que pienso sobre estos tambores y hay lo que se oigo. Son diferentes. Y lo que pienso, no pasa nada. Solo es imaginación. Pasa si me creo que es verdad. Pasa si me creo que lo que pienso es lo que está ocurriendo, ¿no? Ese es el nivel más burdo, los conceptos. No significa burdo, no significa fácil. Hay que desarrollar esa lucidez. Que por otra parte, es una manera de pensar que para la vida diaria es necesaria. Porque cuando estoy abriendo los tambores, en el caso de los tambores, debo a lo que sea, pero puede venir un peligro. Entonces, para la vida diaria necesitamos esa mente que anticipa, por ejemplo, un peligro. Ah. Pero eso es instinto, ¿no? O sea, que te salga el cerebro que no te diría, por eso lo veo en la cama. ¿Qué es lo que está ahí? Bien. Esto es muy interesante. En la vida diaria, nosotros necesitamos la mente. Necesitamos pensar, necesitamos conceptos. Si tú quieres hacer un café con leche, tienes que pensar cómo se hace. Tienes que pensar qué hay que ponerle, si hay que echarle leche, si hay café. Tienes que anticipar. Si tú tienes que, si queremos salir de aquí, de esta habitación, tengo que pensar por dónde está la puerta, dónde estoy. Si quiero ir a mi casa, tengo que tener un plano mental de dónde está mi casa. Entonces, en la vida diaria, nosotros usamos la mente y necesitamos la mente. Si me quieres relacionar con alguien, necesito la mente, necesito hacerme una idea de ti y para hablar, ¿no? Para comunicar. Entonces, nosotros necesitamos la mente para la vida diaria. ¿De acuerdo? Pero esa mente, misma mente, la misma mente que necesitamos, es la misma mente que nos lleva al sufrimiento. ¿Sí? La misma mente que dice, yo sé cómo, lo que hay que hacer, cómo hacer un café con leche, esa es la misma mente que dice, si no me puedo tomar un café con leche, mi vida es horrible. Es la misma. Entonces, también esa mente hace proyecciones y anticipaciones y recuerdos y distorsiones fuera de lugar, que crean el sufrimiento. Pero aquí, fijad, aquí tenemos la paradoja. Necesito la mente para funcionar y la mente crea sufrimiento. Si yo ahora digo, bueno, voy a hacerme meditador y voy a vivir sin mente, pues ni tomo café con leche, ni voy a comer, me quedo sin moverme y pluf, ¿no? Entonces, el trabajo de sabiduría no es para vivir la vida. Es para descubrir la verdad. No es, voy a funcionar mejor en la vida. Ayuda a una parte, ¿no? Por ejemplo, si yo anticipo cosas exageradas o interpreto las cosas distorsionadas, me ayuda a ver, a no creerme tanto. Pero en la vida cotidiana no puedo decir, estoy en la conciencia. No. Para vivirla, para practicar la práctica cotidiana en la vida cotidiana del Dharma, de la meditación, es la compasión. Es el camino a la compasión. La compasión es la forma de vivir. La sabiduría de indagar en la realidad no es la forma de funcionar en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos ver que todo es una ilusión. Pero tú no quieres, tú estás aquí y tienes hambre, ¿no? Hay unas sensaciones, tú notas unas sensaciones en el estómago, son las dos de la tarde, las tres de la tarde, hay unas sensaciones y dices, solo hay sensación, ¿no? No puedes hacer eso. Necesitas la mente que dice, no, esas sensaciones, que no has comido, que te baja la glucosa, que has que comer algo, ¿no? Eso es mente. Hay una interpretación. Pero si me quedo en lo que dice Buda, solo hay sensación. No puedo funcionar. Entonces, el trabajo de sabiduría, solo hay sensación. ¿Qué es la sensación? Y indago, ¿qué es la realidad? Es como que hubiera dos niveles, ¿no? El nivel de conciencia de lo que es real y luego el teatro de la vida. Hago el teatro, hago el funcionar. Este cuerpo necesita comer y necesita relacionarse y funciona la vida, pero es un teatro. Porque sé que todo esto es ilusión. Solo hay lo que se siente, lo que se ve, lo que se oye. Entonces, es muy importante lo que has dicho porque a veces lo mezclamos. Entonces, puedo pensar, quiero integrar esta enseñanza de la conciencia con mi vida cotidiana. Mañana en el trabajo. Se puede. Si tú trabajas en una oficina y estás haciendo, no sé, recursos, tienes que pensar y analizar. No puedes estar en la conciencia. Solo hay lo que se piensa. Entonces, te dice tu jefe, mira, oye, hoy no has rendido mucho. Pero lo que digo, lo que quiero decir es, tenemos como un conflicto, ¿no? Y no puedo integrar la práctica en la meditación, en la vida. No puedo. Claro que no puedes. Pero, cuando estás haciendo tus recursos, tus papeles, eso es conciencia. Eso es conciencia. Si no nos podías hacer nada. Y eso es lo que quieres hacer presente. Entonces, mañana estamos trabajando, cada uno con la mente disparada, resolviendo problemas, resolviendo el trabajo. ¿Hay conciencia? Claro. ¿Dejamos de ser conscientes porque dejamos de hacer el curso de meditación? No, sigo dándome cuenta de cosas. Entonces, si yo puedo, mientras estoy en la actividad mental, resolviendo cosas, reconocer. Mira, estoy de los nervios hoy y sigue habiendo conciencia. En lugar de juzgar, hoy debería estar más tranquilo, después de un fin de semana de meditación yo debería tener una paz. Y además que lo alteran mis compañeros de trabajo, que estoy con mucha paz porque medito y ellos no meditan. En lugar de todo el discurso, cuando estoy de los nervios, digo, uy, sigue habiendo conciencia. No he perdido la conciencia. Entonces, ¿qué es más verdad? ¿La conciencia o estar de los nervios? Entonces, como he meditado, digo, wow, es más verdad la conciencia. Da igual estar de los nervios, da igual. Porque hay una presencia de conciencia. Porque en lo que se piensa, el estar de los nervios y la mente disparada, solo hay lo que se piensa. Sin más. Y eso es lo que queremos. Claro, para hacer esto, es imprescindible haber hecho haber parado en meditación, haberlo hecho muy vivido, muy presente, esa conciencia. Tienes que tenerlo muy como, bueno, haberlo vivido, haberlo, tener una impronta, ¿no? Y luego en el día a día la vida es, y tienes historias, pero siempre hay conciencia. Siempre las experiencias están hechas de conciencia. De lucidez. Lo quiero ver. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos haciendo la meditación y quiero mirar, ¿no? En lo que se siente, sobre lo que se siente. Lo que hemos hecho meditando, hemos parado los conceptos. Hemos estado en un estado de lucidez. ¿Sí? La meditación es eso. Paras la mente conceptual para estar en conciencia. En lucidez para ver lo que hay aquí, ¿no? No, entonces ves la conciencia. Cuando nosotros estamos en el día a día funcionando, estamos en la mente. Entonces, ahí no puedo ver la conciencia. Digo, no puedo ver, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta. Si estoy desde la mente, no puedo ver la conciencia. Solo la puedo ver cuando la mente se para. ¿Sí? Entonces, es como que necesitamos en el día a día la capacidad de cambiar de programa. Estoy en la mente. Puedo un momento hacer una rendija, parar los conceptos y aquí hay conciencia. Porque si estoy pensando en la conciencia, no puedo ver la conciencia. Si pienso en la conciencia, no se puede ver. No puedo creer o puedo recordar, pero no la puedo ver. Pero si paro un segundo, paro, me doy cuenta, ¿no? Entonces, este reconocer la conciencia al día a día, en lo cotidiano, es más importante, casi más importante, que reconocer la meditación. Reconocer que está, ¿no? Verla. Hay conciencia, hay conciencia, hay conciencia, hay conciencia. ¿Sí? Es desde la presencia a la conciencia. Ahí es cuando es la forma de ver claramente que ningún pensamiento es verdad. Esa es la única manera. Es decir, pensando, tú no puedes ver que ningún pensamiento es verdad. ¿Sí? Pensando no puedes ver que esta interpretación no es verdad. Porque sigue siendo mente. Cuando entras en la lucidez sin conceptos y ves el pensamiento, es obvio, es evidente. Es como mirar esto y decir, esto es bronce o esto es plástico. Es evidente. ¿Ves que el pensamiento es solo un pensamiento? ¿Sí? Bien. Entonces, estaba diciendo, ¿no? En lo que se siente, solo en lo que se siente, ¿no? Entonces, tenemos, tenemos, el Buda está diciendo, solo, significa que todo lo que piensas no está. ¿Sí? Es el decorado. Es el decorado. Pero otra cosa que dice Buda es, el yo no está. No es, no, él dice, en lo que se siente, hay tus sientes, ¿no? Dice, no hay nadie aquí, ¿no? ¿Sí? Dice, no estás ubicado ni en el mundo de esto, ¿no? Entonces, dice, no hay un yo que siente, solo hay lo que se siente. Nosotros sentimos, yo estoy sintiendo, yo pienso, yo oigo, yo, así es como lo vivimos. Puedes decir, no, no está. ¿Cómo que no está? Yo se lo siento. Entonces, ¿qué estoy yo? ¿Sí? Imaginación, no está, solo hay lo que se siente, no hay alguien. ¿Sí? El yo es, hay una metáfora que a veces ayuda, el yo es como una sinfonía. Imaginaos una orquesta que está tocando una sinfonía, Tchaikovsky, las cuatro estaciones de... No, eso es Vivaldi. Bueno, imaginaos, hay una orquesta que está tocando una sinfonía, ¿sí? Una orquesta tocando la sinfonía, ¿ya? Entonces, una sinfonía no existe en sí misma, ¿sí? La sinfonía depende de los músicos tocando unos instrumentos, una partitura, un director. Y entonces se produce la sinfonía, se produce. A nadie, nadie dice que la sinfonía está haciendo tocar a los músicos, ¿no? Siguiendo que los músicos tocan. Si los músicos cambian, y en lugar de músicos profesionales son músicos amateur, y tocan lo mismo, la sinfonía cambia. No se oye lo mismo, no se oye lo mismo, es otra cosa, ¿sí? Si mantenemos a los músicos profesionales, pero les cambiamos los instrumentos, y les ponemos instrumentos baratos, violines baratos, y oboes, o chelos, lo que sea, todo muy económico, ¿no? Si no, no suena igual. Ya no hay sinfonía, es otra sinfonía. Si cambia el director, con todo lo mismo que cambia el director, la sinfonía cambia. Entonces, no hay algo ahí que es una sinfonía. Sino que depende de unas condiciones muy concretas. Si cambia algo, suena distinto. Incluso en su lugar, ¿no? No es uno tocar en, no sé, en una plaza de toros, que tocar en el conservatorio, en el teatro real, ¿no? Entonces, depende de unas causas, no hay nada real en la sinfonía, no hay nada intrínseco. Depende de las condiciones en que estás. Cuando viene a Madrid un gran director, mucha gente quiere verle, porque va a tocar eso, yo me sé la música de memoria, pero va a venir este director, voy a verle, porque suena diferente. Depende de muchas condiciones. No hay sinfonía. Yo es lo mismo. Yo se produce, es algo que se produce porque hay conciencia de sensaciones, de pensamientos, de emociones, de olores, de ruidos. Toda esa conciencia, el cuerpo-mente, produce la sinfonía yo. Entonces, es absurdo que la sinfonía, o sea, pensar que la sinfonía dirige a la orquesta. Es absurdo pensar yo, siento, yo oigo, yo pienso. Porque yo es un producto, es un producto de causas y condiciones. Y si las condiciones cambian, el yo cambia. Y cuando nosotros dormimos por la noche, no hay yo. Y cuando nos despertamos, el yo aparece. Hay una cosa que a algunas personas les pasa, a lo mejor a algunos lo conocéis, ¿no? Hay personas que cuando se despiertan por la mañana, como que tardan mucho despertarse. Y dicen esto, no me siento yo, necesito tomarme un café hasta para sentirme yo, ¿no? Es como que las sensaciones del cuerpo, que está todavía dormido, todavía lo producen el yo. Es como los músicos que están empezando a afinar. Todavía no hay sinfonía. O, por ejemplo, en el momento de la muerte. Cuando estamos en el proceso de la muerte, también se experimenta cuando la muerte es muy lenta. El cuerpo cambia, cambian las sensaciones. Y la gente dice, me siento muy raro, es que no me siento yo. ¿Por qué? Porque cambia las sinfonías. Es como, de repente, se desafinan los violines y ya no suena igual. Entonces, el yo, yo siento, yo oigo, yo... Es un producto, es algo que se produce. ¿Por qué? Pues porque así es la vida. Se produce en la conciencia, en la experiencia. Entonces, en lo que se siente, no hay un yo que siente. Se produce el yo, pero no hay. Solo hay sentir, oír, tocar, ver. Solo hay eso. Entonces, cuando miramos aquí lo que hay, y cojo solo una experiencia, parece, yo siento. Pero si miro, sí, es verdad, hay un yo. Pero, ¿hasta qué punto el yo no viene producido por la sensación? En lugar de un yo que está allá, hay un yo y entonces empieza a sentir algo. Y no puede ser al revés, que hay una sensación y empieza a producirse, yo lo siento. Podría ser. Y Buda está diciendo, bueno, míratelo un poco, ¿no? Solo hay lo que se siente. Pero no tienes que convencerte, eso tienes que mirar lo que hay. Solo hay que mirar lo que hay. No es algo de tener como pensar mucho y analizar mucho, indagar mucho. Por eso, por ahí no es. Es mirar y ver que solo hay lo que se siente. No hay yo. Es que no hay pensamientos, conceptos. No hay yo. Solo hay eso que se siente. Y la última cosa es, y bueno, ¿qué es eso que se siente? ¿Qué es eso? ¿Qué es sentir? ¿Qué es ver? ¿Qué es oír? ¿Qué es tocar? Y antes hemos visto, estaba hablando, hemos dicho, ¿no? Estaba enfocando, hay una conciencia, ¿no? Si no hay conciencia, no hay sentir, ¿no? Si no hay conciencia, no hay ver, no hay tocar, no hay nada, ¿no? Y hemos visto también que la conciencia es inaprensible, intangible, vacía. Y entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Sí? Y, bueno, si es intangible, vacía, cuando la buscamos no se encuentra. ¿Sí? Pero, ¿cómo puede ser que se sienta, que se reconozca la conciencia? ¿Cómo puede ser? ¿Sí? Entonces, empezamos a mirar un poco, ¿no? Esta conciencia vacía, inaprensible, vacuidad. Se dice que la conciencia no existe, ni no existe, ¿sí? Es inaprensible, indescriptible, ¿no? Pero, sí, sí, digo, a ver, yo me doy cuenta de lo que se siente. Hay conciencia de lo que se siente, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Y digo, ¿dónde termina la conciencia? ¿Dónde la conciencia toca a lo que se siente? ¿Dónde? ¿Dónde termina la conciencia? ¿Dónde empieza lo que se siente? ¿Dónde termina la conciencia? ¿Dónde empieza el sonido? Mira, ahora han dejado de tocar, que rabia. ¿Dónde termina la conciencia? Entonces miro, ¿sí? Pongo atención. Hay conciencia, hay sensación. ¿Cuál es la frontera? ¿Dónde se toca? ¿Dónde está la conciencia? En lo que se siente. En la sensación está la conciencia. Sentir. Y conciencia es lo mismo. Oír y conciencia es lo mismo. Ver y conciencia es lo mismo. Pensar y conciencia es lo mismo. La naturaleza de la experiencia es conciencia. Que es pacuidad, que es intangible. Entonces Buda dice, en lo que se siente solo hay eso, lo que se siente que es vacuidad y conciencia. Entonces quiero ver eso. Y es lo único que hay. Entonces cuando hay una experiencia, ¿sí? Al mirar. No hay mirar la experiencia. La experiencia misma es como que se ve a sí misma. La sensación tiene conciencia. Es autoconsciente más o menos. Hablando con cuidado con las palabras, ¿no? Todo lo que está ocurriendo, una sensación, un sonido, un olor, todo es consciente de sí mismo. Solo hay lo que se siente, lo que se oye, lo que se ve. No hay nada más, no hay nadie más. No hay un mundo, no hay un universo. Solo hay lo que se presenta que es conciencia y vacuidad. Entonces dice Buda, no estás ni en este mundo, ni en ese mundo, ni en ningún sitio entre los dos. Esto es lo que hay. Déjate historias. Solo hay sentir, ver, tocar, oler, pensar. Y eso es la vida. Así. De simple. Y todo lo demás son complicaciones. Construcciones mentales. Entonces quiero ver, ¿no? Mirar, ¿qué hay aquí? Y hay sentir. Y sentir es darse cuenta de sentir. Y darse cuenta y sentir es lo mismo. Y darse cuenta y sentir es vacuidad. Intangible, inefable, indescriptible. Y eso es todo. Queremos ver eso. Bueno, vamos a... Una pregunta. Claro. Las causas y circunstancias son de las imágenes. Es que no sé cómo encajarlo. O sea, todo este concepto de vacuidad que sí que puedo decir un poco con claridad. Pero las causas y circunstancias, ¿cómo se generan? ¿No se generan? Porque, digamos, las causas y circunstancias es lo que te está diciendo que no es. No te puedes quedar en toda esa imaginación. Es imaginación de tanto en cuanto lo que tú percibes. Porque digamos que las cosas se manifiestan en la conciencia, surgen de alguna manera en un vacío. Y la mente las interpreta como duda, como color, como forma. Pero en las causas y circunstancias, ¿cómo se originan? Eso es lo que a mí me cuesta encajar. Porque se dice, no es vacío, no es cierto que es vacío. No te puedes quedar en la idea de que todo es ilusión porque todo está generado por causas y circunstancias. Y parece que las causas y circunstancias estén al margen. Pero, ¿cómo se originan esas causas? Eso es lo que yo quiero saber. Surgen en la misma conciencia como accidentes o como... Porque si todo es autoconsciente, algo está creando esas causas y circunstancias. A ver, aquí ahora mismo. Ahora mismo. Hay una sensación corporal. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas y condiciones? Bueno, hay innumerables, ¿no? Pero por nombrar algunas. La temperatura, el nivel de oxígeno que hay aquí, la fuerza de gravedad, los procesos de digestión, los latidos del corazón, la circulación de la sangre, etcétera, etcétera. Todo eso, las causas y condiciones están produciendo una sensación en el pecho. ¿Sí? Esa sensación, que es conciencia, está producida por miles de causas y condiciones que están ocurriendo aquí, ahora. ¿Está? Ahora dices, ¿y la temperatura, cuáles son las causas y condiciones? Que es una de las cientos, y dices, la temperatura es producto de el sol, que está a no sé cuántos kilómetros, miles de kilómetros, del nivel de oxígeno también, de las paredes, de la habitación, la temperatura es producto de unas causas y condiciones. Y lo mismo, ¿y el sol que está explotando? ¿Por qué hay calor en el sol? Porque hay un montón de explosiones de hidrógeno que en un lugar particular, en el espacio, en un vacío, en unas condiciones, hay miles de causas y condiciones. Todos son causas y condiciones, causas y condiciones que están trayendo este sentir, esta sensación, que es sólo la secuencia. Ahora. La sensación es lo que es conciencia, en realidad. Y la sensación es todo. No, a ver, vamos a ver. Es muy importante lo que dices, ¿vale? Una forma de trabajar la sabiduría es lo que estamos trabajando aquí. Estamos trabajando la presencia, ¿sí? Otra forma de trabajar, otro trabajo diferente, digamos, que no está incluido aquí, es cuando tú haces consciente la interdependencia, como todos los fenómenos son interdependientes y no existe nada por sí mismo, porque todo es producto, el efecto, como la sinfonía, de causas y condiciones. Y ese es un trabajo diferente. Cuando nosotros estamos mirando la conciencia, tú ahí no estás considerando causas y condiciones. Sólo estás viendo hay un sentir que es conciencia. Ese es el trabajo. Ahora, tú puedes decir, bien, ¿y cómo surge la realidad, no? ¿Cómo surgen las cosas, no? Entonces, haces un trabajo diferente y ahí sí que volvemos a usar la mente conceptual, digamos. Un tipo de mente conceptual que es una mente analítica que percibe y hace consciente que todo es producto de causas y condiciones, que todo ocurre dependiendo. Entonces, hay un tipo de sabiduría, digamos, que ve la interdependencia de los fenómenos, que no es lo que estamos viendo. Lo que tú ahora ves es que toda la naturaleza del fenómeno es conciencia. Pero hay otro tipo de sabiduría que también es necesario, que yo no estoy hablando de él ahora, y es, ves cualquier cosa que ves, cualquier objeto, cualquier fenómeno, el cuerpo, el yo, todo, es solamente un producto, un efecto, como una sinfonía, con un efecto aparente, ilusorio, de múltiples causas y condiciones. Y es eso, tres tipos de mente, otro tipo de, no, mente, no de, sí, de sabiduría, que es capaz de apreciar, de indagar esa interdependencia. ¿De acuerdo? Son dos líneas de trabajo. Entonces, de alguna manera hay que trabajar las dos, ¿sí? Pero yo estoy enfocándome más en la experiencia. Conciencia. Bueno, vamos a, vamos a hacer esta meditación. Dejando que la mente, el cuerpo se relaje. Haciendo consciencia de la motivación, todos los seres, que todos estén a la felicidad de sus causas, quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. que todos estén libres del sufrimiento de sus causas, quiero contribuir a ello. para esto voy a meditar. Que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Quiero contribuir a ello. para esto voy a meditar. Que todos los seres van a armonía y ecuanimidad. Quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Es que la atención se abre como un abanico, 360 grados, reconociendo las experiencias. Las experiencias. Experiencias de los sentidos, los cinco sentidos. Experiencia mental. Experiencia yo. Hay un dejar que todo sea como es. Hay un reconocer solo, existen estas experiencias, solo hay el momento presente, no hay nada más. Y empiezo a reconocer la relevancia de la conciencia. El darse cuenta, esta cualidad de conciencia, es imprescindible para aquellas experiencias. Es que reconociendo la importancia, la relevancia, y no de una forma conceptual, teórica, sino en la vivencia, en el aquí y ahora, veo la presencia, la conciencia, imprescindible para sentir, para ver, para oír. es que no nos quedamos en la teoría, lo que, el pensamiento, sino, necesito parar un poco, realmente parar, y que se produzca esta lucidez, este caer en la cuenta. es que con mucha, con mucha calma, paciencia, buscando que, el que se produzca el caer en la cuenta. Y, y lo he dicho, como lo estoy diciendo, es, no es algo que nosotros podemos conseguir, es esperar a que se ocurra. no puedo coger y poner conciencia. Es más, se produce en un momento o se crean unas convicciones y entonces, se desvela. La conciencia es, la llave de todas las experiencias. Y esta conciencia no la puedo sentir porque es inaprensible, inefable, indescriptible. No se puede sentir. ni siquiera se puede pensar. Y, y todavía más, ni siquiera se puede nombrar. El nombre conciencia es, es falso. Es más allá de cualquier nombre. Es que dejando que se desvele. es que en lo que se siente solo hay lo que se siente. Llevo, hago consciente una sensación. y hay conciencia de la sensación. Y voy a mirar donde la conciencia toca a la sensación. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde termina la conciencia que se da cuenta de la sensación? ¿Dónde termina ¿Dónde termina Es que es posible que haya un pensamiento de distancia La conciencia está aquí, la sensación está allí Más bien como una imagen mental Y me doy cuenta, eso es mente Porque no hay ninguna distancia La imagen, la idea de distancia entre conciencia y sensación es imaginario Es algo mental, es un pensamiento Porque no es lo que está ocurriendo aquí Es que no hay distancia entre sensación y conciencia No hay separación, no hay dualidad Sensación es sentir Sentir es darse cuenta Ahora, hay un yo que siente Y en la sensación, solo hay la sensación Ahí, esa sensación que está hecha de conciencia No hay ningún yo Quizás puede haber una experiencia de yo en algún lugar Pero ese yo que se siente o que se experimenta No está sintiendo la sensación La sensación La sensación está sin yo Y la sensación es claridad Lucidez Vacía, intangible No está sintiendo la sensación No está sintiendo la sensación en lo que se oye solo hay lo que se oye es que la experiencia de sonidos la conciencia imprescindible para que haya sonidos para que haya oír donde termina la conciencia donde empieza el ruido el sonido hay alguna distancia alguna dualidad y hay un joke que oye este oír que es darse cuenta hay un yo o simplemente hay oír darse cuenta lo que se oye solo hay lo que se oye miro el resto el resto de las experiencias hay alguna separación entre la conciencia y las experiencias algún día experimentando algo y oír oír Gracias. Es que cuando se va desvelando lo que hay aquí, solo hay que relajarse, soltar, dejarse, dejarse estar. Ahora, sin luchar, dejarse estar en la verdad, solo hay experiencias, solo hay sentir, ver, tocar, oler, pensar, nada más. Todo lo demás es imaginación. Y esto es experimentar, sentir, darse cuenta, ver, todo es lucidez, darse cuenta. Todo está hecho de conciencia. Inaprensirle, inaprensirle. 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 Gracias. 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 Así que esto es lo que queremos empezar a reconocer, lo que hay aquí, lo que hay aquí, sin hacer caso a la imaginación. Ahora, esto que hemos visto, esta conciencia que hemos visto, hemos hecho presente, este yo que no hemos visto, que hemos visto que no es real, esto es solo el principio, solo es la puerta, luego hay mucho más, pero no es el final, no es esto, este es el principio. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, es como la entrada a la gran sabiduría. Entonces, en resumen, en esencia, si la cuestión es hasta qué punto puedo estar, experimentar, estar con las experiencias, con lo que estoy experimentando, sin historias, sin conceptos, sin proyecciones, sin irme al futuro, sin buscar la iluminación, el nirvana, sin buscar aquí con lo que hay. Sí, esa es la cuestión, ¿no? Y ese es el reto, eso es lo que realmente, eso es lo que nos cuesta mucho. Prefiero pensar en la iluminación, alcanzar la iluminación, que estar aquí con lo que siento. Y muchas veces buscar la iluminación es una forma de rechazar la experiencia. No quiero sentir esto, por eso me quiero iluminar. No quiero sentir esto, por eso quiero ayudar a los demás. Compasión, iluminación, me voy al mundo a ayudar a los demás, me voy a alcanzar la iluminación porque no quiero sentir esto. Y eso, bueno, está bien, pero eso es el bucle. Entonces lo que nos cuesta, lo que es difícil, lo que lleva tiempo, es pararse a la experiencia. Y repito, está teñida, está contaminada de pensamientos. Hay una inercia, hay una inercia muy fuerte, ¿sí? A ver todo lo que sentimos a través de conceptos, pensamientos. ¿Y por qué la inercia? Porque es útil para la vida, para la supervivencia, para funcionar en la vida. Por eso la inercia, porque cada día, en el funcionamiento cotidiano, para comer, para trabajar, para relacionarnos, estamos alimentando la mente, con lo cual tiene mucha fuerza. Entonces, ahí falta mucha, mucha dedicación para hacer este trabajo, atravesar los venos. La primera condición importante es la motivación. Tienes que querer, ¿sí? Tienes que querer ver la verdad. Tienes que querer dejar de sufrir. Y eso no es fácil. Es como que te tiene que caer la gracia, ¿no? O las bendiciones de los maestros, ¿no? Esa motivación. Se dice que hay tres razones por las cuales uno entra en este camino, o tienes la motivación. Una razón es cuando ves maestros que te inspiran, que te causan muchas, no sé, modelos, ¿no? Entonces, tienes fe en los maestros y eso te motiva, ¿no? Yo quiero ser como él. Yo quiero también, ¿no? Ser así. Y eso es una primera razón. Otro motivo es la compasión. Hay personas que no es tanto por el maestro. Hay personas que son muy conscientes del sufrimiento que hay en el mundo, de lo difícil que es la vida. Entonces, quieres hacer algo. Entonces, la compasión te lleva a este camino. Quieres ser útil y ves que realmente, de verdad, útil, ¿no? Y entonces, en ese buscar realmente cómo realmente ayudar, te encuentras con la sabiduría y con algo que sea. Y luego hay personas que, por algunas razones, tienen un vislumbre, un despertar, sin motivo, sin haber meditado nunca, de repente tienes un reconocimiento que todo es una ilusión, todo es mente, todo es imaginario, ¿sí? Y entonces eso es lo que te motiva, ¿sí? El tener esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, cuando la Mayese está aquí, ¿no? Él daba enseñanzas, él lo que buscaba siempre es que la gente tuviera una experiencia, ¿sí? Que tuviera la experiencia, y decía, bueno, si de ahí la experiencia no me importa ya nada, porque lo que os va a motivar es lo que habéis sentido, ¿no? Entonces decía, yo lo único que me importa es que tengáis esta experiencia, ¿no? Entonces él buscaba, no tanto dar una enseñanza teórica, sino que la gente, ¿no? Porque eso es lo que te va a motivar, ¿no? Entonces si tienes la experiencia, quieres vivirlo más, de nuevo, ¿no? Bueno, pues esas son las tres razones, ¿no? Entonces lo que necesitamos es tener la motivación. Y muchas veces pasan muchos años hasta tener la motivación, ¿no? Y es muy común que te pasas días, a lo mejor un tiempo, unos meses, meditas mucho con muchas ganas, luego lo dejas, luego vuelves, luego lo dejas, y estás en ese juego, ¿no? Entre, me importa mucho la meditación, lo único que me importa es meditar, y ya estoy harto, y vuelves hasta que se consolida, ¿no? Y ya algo has visto, y dices, es que, ¿qué voy a hacer en la vida, no? Si no hago esto, ¿no? Bien, así que esa es la primera cuestión. Otra cosa importante es, le llamo yo desencanto. El desencanto es cuando, es como hay un momento que te das cuenta que realmente nunca vas a ser feliz en la vida. No se puede. Como que te desencantas, ¿no? Como que ya no te lo crees, ¿no? Ya no te crees que, teniendo esto, aquello, lo de más allá, ¿no? Y ese desencanto es muy importante para esto, ¿no? Pero el desencanto tiene un peligro. Porque si tú te desencantas sin tener motivación, pues lo más probable es que te deprimas. Dices, no se puede ser feliz, pues coges y dices, qué horror de vida, ¿no? Lo que me espera, ¿no? Aguantar aquí 20 años más en esta vida horrorosa, ¿no? Entonces, el desencanto tiene que ir acompañado de la motivación. Yo quiero despertar, ¿no? Porque lo he visto, porque hay mucho dolor, porque este maestro me inspira. Y el desencanto es muy importante en este contexto con lo que hemos dicho, ¿no? Si yo estoy trabajando las experiencias, buscar otra experiencia no me interesa. Hay un desencanto. No me interesan las experiencias. Me interesa ver qué es la experiencia, la naturaleza de la experiencia. Ese es el desencanto. No me interesa sentirme bien. No me interesa el nirvana volver a sentir paz. Me da igual. Lo que quiero es ver qué es verdad. No me interesa la iluminación porque estar iluminado es no tener enfados ni apegos y estar en una sensación de gozo. Eso no me interesa. No me lo creo ya. Me interesa la iluminación porque lo que quiero es ver qué es verdad. Eso es el desencanto, ¿sí? Hay un punto en que ya no te crees todas esas fantasías espirituales, ¿no? No puede ser, ¿no? La única cuestión es qué es verdad. Lo único que me importa es qué es real. Otra cosa que necesitamos es fe. Tenemos que tener fe en el camino, en el método. Si tú haces una práctica, tienes que creer en ella. Si no crees en ella, no funciona. Tienes que creer que esta meditación te va a llevar a algún sitio. Si tienes fe, si crees en la práctica, la vas a hacer con más intensidad, con más dedicación. Si solo lo haces porque te lo han dicho, porque es lo correcto, porque es lo adecuado, porque es lo que hace todo el mundo, no funciona. Tienes que sentir, esto me va a servir, ¿sí? Esto me sirve para llegar a esto. Tienes que sentirlo. No sirve algo porque lo que me han dicho. No funciona. Bueno, lo puedes seguir haciendo, pero no tiene chispa, ¿no? Pero la fe, mucho más importante, mucho más con creces, más importante es fe en uno mismo. Uno tiene que creer en sí mismo. Y esto es increíblemente importante. Tienes que creer, tenemos que creer que podemos llegar a esa sabiduría y a esa liberación del sufrimiento. Y tienes que creer que tienes habilidades, que puedes cambiar, que puedes desarrollar cualidades, que puedes desarrollar sabiduría, que puedes dejar atrás todas tus tendencias. Creer absolutamente en ti mismo. Si no crees en ti mismo, da igual que tengas el mejor maestro del mundo, no hay nada que hacer. Nada. Bueno, a lo mejor de unas cuantas miles de vidas podría ser, ¿no? Si el maestro consigue que creas en ti mismo. Entonces, ahí es donde está, por ejemplo, la meditación básica del camino gradual, meditar en el perfecto renacimiento humano, ¿no? Pero esa es la esencia, ¿no? Yo sé que puedo conseguirlo. Y tenemos también que ser muy conscientes de que este camino tiene muchas dificultades, ¿sí? Pero la dificultad es en el sentido que tenemos esas tendencias que ni siquiera las vemos, ni siquiera las conocemos, somos totalmente inconscientes y nos controlan. Y vamos a caer muchas veces, vamos a fracasar muchas veces. Y muchas veces, aquí, muchas veces vamos a decir, ¿qué mal medito? Llevo 20 años meditando mal. Como muchas veces te das cuenta que estás meditando mal. Y continuamente, continuamente, el camino es cometer errores, equivocarse. Y tienes que saber que eso funciona así. Hay que saber que así es como es. Que no puedas hacerlo bien. Pero la cuestión es que tienes que saber levantarte, continuar. Tienes que saber, vale, me he equivocado, lo he hecho mal, me he hecho mal, voy a seguir. La capacidad de equivocarte y levantarte y seguir. Y va a ocurrir, y es así. Entonces, los grandes maestros dicen, siempre dicen, bueno, estoy aquí porque me he equivocado muchas veces. Nadie dice, desde el principio yo meditaba muy bien. Pero sobre todo lo que quiero decir es la capacidad de continuar. A pesar de los errores, a pesar de fracasar, a pesar de hacerlo mal. Tienes que tener esa capacidad. Y ser muy optimistas. Nunca ponerse en plan pesimista, negativo, esto es imposible. Ser muy optimista, tener sentido del humor incluso. No tomárselo muy en serio. Saber que lleva tiempo. Mantener la constancia. Y también es importante ir organizando la vida, como reorganizando tus tiempos y tu vida para que sea fácil. Que no sea una lucha. Entonces, vas ubicando tus actividades, tus obligaciones, vas para que sea fácil hacer la práctica. Y, bueno, a lo mejor eso puede llevar tiempo, puede llevar dos, tres, cuatro años, cinco años. Pero tienes que ir modificando las condiciones para que sea fácil trabajar, profundizar. No estar siempre, que no sea siempre como una lucha. Sino que, al contrario, que las condiciones en las que vivimos nos ayudan, nos inspiran, nos facilitan hacer este trabajo de conciencia. ¿Sí? Bueno, más o menos, son cosas como que tenemos que tener en cuenta. Así que, resumiendo un poco, no sé si tenéis alguna pregunta. Resumiendo un poco, mindfulness, compasión, presencia. ¿Sí? Así que, como decía al principio, la forma de enfocar, la forma de resolver cualquier conflicto. Cualquier cosa que esté experimentando que me cause sufrimiento. En la experiencia de sufrimiento, pongo conciencia, atención, compasión, presencia. Si no lo hago, voy a crear más sufrimiento. Aunque no me dé cuenta. No hay salida. O hago una cosa o hago otra. Es así. Entonces, todo lo que no soy capaz, todo lo que no soy capaz de resolver con atención, compasión y presencia, va a volver. Voy a tener que experimentarlo otra vez. ¿Hasta cuándo? Una y otra vez. Hasta que pueda resolverlo con atención, compasión y presencia. Así es como funciona. Lo siento. Una y otra vez. Lo que no resuelva cualquier enfado, angustia, dolor, enfermedad. Entonces, ¿qué es resolverlo con esas condiciones? Es primero vivir la experiencia. Quitar todo lo mental, todas las historias que añado. Todo lo que la mente añade. Vivir lo que está pasando sin historias, lo más posible. Sin historias. Esto está pasando. Con absoluta aceptación, contentamiento. ¿Qué es vivirlo con compasión? Esto no es mi historia, es el dolor del mundo. No es mi historia, es estar aquí, es el dolor del mundo. Es la experiencia de millones de personas. Y sentir compasión. Eso ya casi, ya no te deja trabajar la sabiduría, porque ya se ha resuelto la experiencia. Ya no llego a la sabiduría. La compasión, la compasión diluye, ¿no? Como decía Rinpoche, la mazopa, es como una bomba atómica, ¿no? Puf, si sientes compasión, da igual lo que te esté pasando, angustia, depresión. Se diluye completamente, ¿no? Si llegas a la compasión, ¿no? ¿Qué es presencia o sabiduría? Aquí hay, aquí hay una conciencia de la experiencia. Aquí hay darse cuenta que es más verdad. Reconocer eso. Y no hay espacio, puesto que aquí lo que es conciencia, no hay espacio para un yo experimentando esto. El yo que experimenta es ilusorio también. Entonces, poner esa lucidez. ¿Por qué las experiencias vuelven una y otra vez? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué no se diluyen? Porque los estados mentales vuelven y vuelven y vuelven. ¿Qué es lo que mantiene el bucle? Vuelven porque, primero, creo en lo que está ocurriendo, creo que es verdad, creo que tiene una realidad objetiva, intrínseca, y porque creo que me está pasando en mí. Esas dos condiciones mantienen la inercia. Entonces, lo que realmente desactiva el mecanismo, lo que hace que no vuelva a esto, es ver, esto no soy yo, no es mío. Y esto no tiene ninguna realidad, no es verdad. Esta es la historia. Si puedo ver, ¿no? Pero como estoy diciendo, hay que verlo. Tú no puedes, tú sientes, no puedes coger, sientes una depresión y dices, esto no es verdad. Pues no funciona, ¿no? Tienes que ver que no es verdad. Tienes que llegar a esa, ¿sí? A esa lucidez. Bueno, y ahí es donde meditamos, no, no, no podemos, eso en el día a día no se puede hacer, hay que pararse a meditar, hay que pararse a mirar. Si no nos paramos no funciona. Hay que pararse, ¿no? Hay tres, hay tres estadios en este proceso, se dice, ¿no? En todo esto hay muchas maneras de explicarlo, ¿no? Pero una de ellas, hay el estadio de entender, tener la comprensión conceptual, teórica de la historia. Luego está el estadio de las experiencias. Y luego está el estadio de la revelación o de la realización. Así que tú, primero podemos, nosotros llegamos, hemos leído algo, leído cosas, escuchado maestros, y llegamos a entender conceptualmente, los pensamientos no son verdad. Todo estamos en la mente. Lo llegas a entender, pero no lo has visto, no lo has experimentado. Y ese es el primer nivel, que llegas a entenderlo porque lo has escuchado, lo has leído, incluso has pensado en ello, y te das cuenta, todo es verdad, todo es una ilusión, ¿no? El siguiente estadio es cuando tienes la experiencia, realmente lo vives, ¿sí? Y ves, ¿no? Y cuando lo ves dices, ¡guau! Esto es lo que decía el maestro el otro día. Es esto, ahora lo veo. ¿No? O hace un año, hace cinco años, esto es lo que decía mi maestro hace veinte años, ¿no? Lo ves. Pero la visión, la experiencia, eso es la experiencia, la visión, hay que hacer, hay que verla muchas veces, hay que tenerla muchas veces. Verlo una vez no es la realización, porque la inercia es muy fuerte. Tú puedes ver en un momento dado, solo hay conciencia, solo hay lo que se siente, lo ves, y al día siguiente estás en el yo, en el ego, totalmente atrapado, en un yo que tiene, se enfada. Solamente tener una experiencia no funciona, hay que tener muchas veces la experiencia. Y aquí tenemos que tener un poquito de paciencia, y seguir buscando la experiencia, y tenerla, y perderla, y tenerla, y perderla. Y hay como esta frustración, si yo ya lo he visto, ya he visto que no hay yo, como estoy otra vez aquí atrapado. Pues así es, así es. Lo ves, y lo pierdes, y lo ves, y lo pierdes. Hasta que un día, la experiencia se convierte en la revelación. Ya no lo pierdes, ya es, es como, tienes como instalado, no hay yo, ningún pensamiento es verdad. Entonces tenemos que contar con eso. Y tenemos que saber dónde estamos. A veces hay quien creer la enseñanza, creer que todo es una ilusión, se cree que ya está iluminado. Ah, yo ya he visto, ¿no? Hay quien con tener una experiencia se cree que haya llegado. Entonces tenemos que entender que es un proceso largo que requiere esa constancia, y esa frustración de perderla una y otra vez. Ahora, aún así, y todo esto lo podemos comprobar, ¿no? Aún así, aunque todo el proceso es largo, cada paso del camino ya nos quita sufrimiento. Solamente teniendo la comprensión conceptual, teórica, aunque no hayas experimentado nunca que todo es una ilusión, solamente eso ya te alivia muchísimos problemas. Solo eso ya hay muchos pensamientos que ya no te crees. Con solo la teoría, cuando la tienes clara, ¿no? Solo una experiencia, aunque no hayas realizado nada, tener un momento de dislumbre, de que todo es lucido y de conciencia, eso te quita muchísimo sufrimiento. Entonces, aunque llegar al final es costoso y hay muchos fracasos, pero cada paso del camino ya nos alivia sufrimiento. Y eso es lo que nos da mucha motivación, ¿no? Es decir, bueno, bien, da igual, es muy lejos, pero ya está funcionando. Es que también es muy importante fijarse en lo que consigues, no pensar tanto en lo que falta, ¿no? Esto depende también, pero hay personas, hay personas que se fijan mucho en lo que falta, hay personas que son más de reconocer lo que tienen, ¿no? Entonces, fijarse en todo lo que te vas liberando, ¿no? Es que ya no me pasa esto, en todo lugar es lo que me falta, ¿no? ¿Sí? Y eso nos da también una cierta motivación, una cierta estimulación, una cierta, ¿no? Para seguir progresando, seguir avanzando. Así que, no podemos seleccionar experiencias, ¿no? No funciona. Con esta experiencia sí voy a trabajarla con pasión, con esta no, que no me gusta. O esta ya el año que viene, hoy solo con esta. No funciona. Cada experiencia que tú no quieres trabajar con ella, es lo que te va limitando, te va atando, te va... Es como llevar una... como una maleta de piedras. Cada experiencia que no quieres, la llevas en tu mochila. La coges, es una piedra que coges y te la pones en la mochila. Y cada experiencia que no quieres, te la pones en la mochila. Cada vez pesa más. Entonces, por supuesto que no podemos trabajar todas las experiencias. Claro que no podemos. Pero la intención es muy importante. La intención. Estoy en estado de ansiedad. Bueno, imposible sentir compasión. Da igual, voy a intentar. Es imposible poner conciencia. Da igual, voy a intentar. Recuerdo una persona hace años que vi una terapia que tenía mucha ansiedad. Y que este hombre me contaba que por las noches se despertaba como a las 3 de la mañana con muchísima ansiedad. Con un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Sí? Entonces se levantaba, se fumaba el cigarrillo, tomaba un té, se relajaba, ¿no? Y así todos los días, ¿no? Y era un gerente de una empresa con muchísima gente, ¿no? Tiene mucha responsabilidad, vaya. Entonces le digo, bueno, cuando te despiertes esta noche vas a poner conciencia en la ansiedad. Y entonces llega la semana siguiente, ¿hiciste aquello? Le dice, tú estás loco, tú no has tenido nunca ansiedad. Eso no se puede hacer. Eso es imposible, me dijo. Le dijo, mira, no importa, inténtalo. Se fue. Lo intentó. No sé si fue 2, 3 días, 4. Se acabó. Ya duerme. ¿Dormía? Ya, ¿no? Se acabó. Entonces, sí es verdad que sentimos, es imposible en este estado. Aquí no puedo mirar quién hay yo. Es imposible. Da igual. Las prácticas, voy a intentarlo. Sin preferencias. Todas. Todas las experiencias. Buenas, malas, todas las experiencias. Así es como, así es como de repente, sin darte cuenta, todo va ocurriendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que quería contaros. Espero que haya servido un poquito. Un ejemplo facilito. De la práctica esta. Una del yo cuando quieres desarmar al yo y otra de... Todo el fin de semana otra vez. Una del que acabas de decir, de lo de desactivar el pensamiento que te está produciendo. No, a ver. Vale. Estás agarrado. Vale. Estoy en un estado de ansiedad. Ansiedad. Vale. Entonces, tengo ansiedad, estoy muy estresado porque tengo que dar un curso en Nagarjuna. Entonces, tengo un estado de estrés. Y entonces, lo que hago es miro la experiencia. Entonces, cuando miro la experiencia y estoy en un estado muy alterado, es muy difícil mirar la mente. Entonces, lo primero que miro es el cuerpo. Miro lo que siento en el cuerpo, ¿no? Miro lo que siento. Lo que te está afectando. Entonces, siento el cuerpo que está nervioso, tranquilo, tensión. Entonces, miro la experiencia y entonces intento... Que te duele el estómago, por ejemplo. No lo que sé. Y entonces, intento dejarlo sentir, ¿no? Y intento aceptar la experiencia. Y eso es lo que hay. Y, bueno, pues, como una humildad, bueno, pues, esto es lo que pasa, ¿no? Lo que sucede, ¿no? La aceptación sería el primer paso. Sí. ¿No? Claro. Y luego empiezo a poner conciencia y qué está produciendo esto. ¿Cómo es que está...? ¿Cómo que empieza a mirar la mente, ¿no? Cuando el cuerpo ya está, digamos, ubicado, ¿no? Hay tensión y hay aceptación. Entonces, mira la mente, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, ves que hay una serie de pensamientos, imágenes, proyecciones, anticipaciones. Y entonces, pones ahí, poner conciencia en lo que la mente hace. O sea, después te vas a la mente, al pensamiento. A lo que la mente hace ahora. Entonces, hay que poner conciencia y, de nuevo, pues, esto es lo que hay, esto es lo que la mente está produciendo y esto está causando todo este caos interno. Y, de nuevo, hay una aceptación. Hay un miedo. Enseguida lo que ahorita es el miedo. Sí, lo que sea que está presente. Lo que está presente en la mesa. Y, entonces, hay un, dejar que todo sea como es y reconocerlo, aceptarlo. Y, entonces, hay un, y en ese proceso de aceptación empieza a ver, esto es mente, solo es mente, solo es a lo que la mente hace. Y, entonces, hay como, no me voy a creer mucho lo que la mente hace. Sigue estando. Pero hay como un, hay como un dejar de creerme todas estas historias, ¿no? Sí, está ahí, está ahí, hay esta cosa, pero hay un dejar de creerme en ello. Es un miedo, son dos cosas, lo que sea. Y, entonces, aquí puedo hacer varias cosas. Puedo coger y, entonces, pienso, bueno, esto, cuánta gente le pasa a esto en el mundo, ¿no? Cuánto sufrimiento hay en el mundo, que tiene gente que tiene ansiedad, que tiene tensión. Y, entonces, puedo coger y cultivar, dejar que nazca la compasión. Y, entonces, es como, la compasión es como una, es como una fuente, ¿no? Como un torrente que va naciendo. Y va naciendo dentro de mí, dentro de mí, y, entonces, va llenando el cuerpo. Y, en un momento, la compasión echa fuera todas las emociones, pensamientos, todo, ¿no? Y, solo hay compasión, ¿no? Y, entonces, hay como un estado de paz. Pero, que, ese procedimiento de la compasión tiene un desarrollo. Sí, lo acabo de hacer. O, puedo, en lugar de la compasión, puedo coger y seguir en la sabiduría, ¿no? Y, digo, bueno, aquí hay una conciencia, ¿no? Y, entonces, en la conciencia no hay ansiedad. Hay una lucidez, ¿no? Y, entonces, puedo coger y decidir, darle importancia a la conciencia, ¿no? Y, entonces, como sí, hay ansiedad, la mente está así con estas historias. Pero, no voy a darle mucha importancia. Voy a darle importancia a la lucidez que hay aquí. Pero, el darle importancia es muy mental, ¿no? Entonces, tengo que, realmente, llegar ahí. Y, entonces, espero un poco y estoy ahí y espero a que se produzca el reconocimiento de que, realmente, lo importante ahora es la conciencia, no la ansiedad. Y, entonces, cuando da igual que hay ansiedad, se va, se acaba, termina, ¿no? Y, entonces, hay como... ¡Uy, qué bonito era un curso en la garchura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... y hace un tiempo y desmonta ahí el yo ah, se me olvidó el yo se estaba olvidando y ahí ya tiene la prestación bueno, yo creo que ya nos acabamos vamos a acabar gracias a todos gracias 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 a todos por venir gracias gracias